Este jueves en Umbrales. La gastronomía peruana ha logrado un indiscutible posicionamiento a escala global. Nuevas corrientes culinarias prestan hoy importancia a las reacciones químicas que se realizan en las ollas de nuestros hogares. Soy Modesto Montoya. En Umbrales veremos cómo la ciencia detrás de los alimentos permite que tengamos en nuestras mesas platos ricos y sanos al mismo tiempo. Umbrales. Este jueves a las 5 de la tarde. Por TV Perú. Mucho más que ver.